¡Muy bien! ¡Sian todos bienvenidos a uno de Muestro Más en Tutoriales. Hoy en este caso nos encontramos con un nuevo video para el canal, no sé por qué hice la presentación así, pero bueno, no importa. En esta ocasión les traemos lo mejor de la semana, no solo de Rainbow Six, que si no tenemos Player, Fortnite, Rainbow Six y tenía GTA pero creo que perdí los archivos. Así que lo más probable es que si los puedo recuperar, si lo ven en el video, obviamente es que porque lo pude recuperar. Pero estuve jugando el otro día con mis amigos de ahí, unos brasileros y pim pam pum, lo pasamos genial. Pero me parece que tenía un error en el archivo, en la grabación y bueno, si lo ven en el video es porque lo pude recuperar y si no lo ven, le lamento mucho. Así que van a tener lo mejor de la semana de Rainbow Six, lo mejor de Fortnite y lo mejor de Player, momentos lindos, nada más, simplemente eso. Tampoco le vamos a meter épicos porque no, épicidades, hace mucho que no nos mandamos alguna, pero próximamente tengo un video ahí aparte que no quiero decir nada, pero te lo digo todo, así que los dejo con el video. Mirá, 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 mirá. ¿Vos me querés matar? Mirá. ¡Bum! ¡Yo te reviento! ¡Bum! ¡Es tu puta cara! Vení, Lucho, vení, Lucho, vení acá, estoy ya que tengo un... Tengo, tengo, tengo metroseta, tengo metroseta y tengo todo lo que quiere la guacha, fumando, ponen, se arrebatan. Entendí, vení, Lucho, me estoy dudado. Cayó uno, cayó uno por acá. Moriste, puto, bagallo, asqueroso. Está acá a la izquierda. Tirado. ¡Aca está en el... ¡Goló! ¡Bien! ¡Ah, hay un Dacia! ¡Acelerado! ¡No! 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 ¡Ojo que hay gente ahí, Rodrigo! ¡Vamos, vamos, 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 a salvar al compañero, muchachos! ¡Ya lo mataste! Cuando estés llegando, cuando estés llegando, me dicen, poco que hay gente. ¡No escuchaste los disparos! ¡Ah, sí, dale, infinito! Quiero esa chaqueta, quiero esta chaqueta. Sacate la ropa y capaz de te la dar. ¿Rodasela? La única forma de detenerla es matarlo y sacársela la despoja. Yo me pongo una remera, Lucho. ¡Me pongo una remera! ¡Me pongo una remera! ¡Me pongo una remera! ¡Estoy encerrado en el baño! ¡No! ¡Hay uno con escopeta! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Me cago en tiro, Lucho! ¡Ah! ¡Tiene una mina por cuatro! ¡Oh! ¡Tiene una mina por cuatro! ¡Hoy es el día de las minas por cuatro! Uno lo mató y otro lo luteo. No, yo no lo luteo. No puedo. No puedo creerlo. Es nada, no lucho acá. Pero lo luteo todo. Paso uno, Rodrigo. Escuchame, escuchame. Pará. Reagru... 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 Reagrupación. ¡Marely! Yo estoy acá de poner la vela. Allá, 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 allá. Allá hay uno, allá. ¡La concha de tu madre! ¡Me brillan! ¡Me cagueto! ¡Ya me curé como a tres veces! ¡Ah! Escopeta. ¡Ah! ¡Está va, está va, está! ¡Aca hay una AK47, Lucho! Vení. ¡Ah! No sé qué es eso. ¡Una escopeta! ¡Ah, la escopeta! ¡Esta escopeta está zarpada! ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Está tirado! ¿Dónde están? Te teníamos que ir a ayudar a aquellos, ¿no, Lucho? ¡No, acá está acabado, boludo! ¡Ah, allá está! ¡Mirá, allá está! ¡En la ventana! ¡Ya hay nada! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Acá! ¡Me están disparando! ¡Lo voy a ir a buscar de frente! ¡Ya está! ¿Me bajó? ¿Dónde? ¡Yo lo maté a vos! ¡A alguien le voy a salvar a Brian! ¡No, no, no! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No tengo balas! ¡Está lleno de gente! ¡Cómo me vendieron, mo! ¡Ya está! ¡No puedo! ¡Cómo me vendieron! ¡Acá hay mochila, así que no! ¡Dónde está! ¡Ahí hay gente! ¡Son dos guardas! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No! ¡Está tirado! ¡Mice! ¡Mochila por detrás! ¡Una muerte me dieron! ¡Acá vienen! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Ahí se llegó! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Es la tuya! ¿Dónde están? ¡Boludo! ¡Le pegué la cabeza! ¿Lo viste, no? ¡Há! ¡No, no! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡¡Hilo! ¡Uh! ¡Eeeeh! ¡Me ha corretido! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajajajaja! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Lo olvidaste! ¡No! ¡Le ocho se me bajaron los cuatro! ¡Hajajajajaja! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Hajajajaja! ¿Cómo que carajaja le pasó? ¿Te desintegró de un tiro, eh? ¡Qué hijo de pu... No tenia casco igual Ese hay que sacarle el chambrero porque fue un buen tío Ese si No, aqui hay gente, aqui hay gente Lucho, sube, sube ¿Adonde? ¿En serio? Este es el que nos paso, este es el que nos paso, dale Lucho Dale, dale, andate, 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 andate No Vamos chicos, vamos No No Te robé el boobie, te robé el boobie No, me bajaron No No, me rematan Yo te voy a engañar Lucho Ay volvemos, volvemos Que hijo de puta que son Mira, me viene a buscar, tengo la mira, ojala que los mate con mi mini y mi mira por 4 No, porque no salta la cosa, ahi Esto es Girooo No, 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 no Me tira, me tira, me hacia acá No No, 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 no Se caga la tira entre ellos Ahi hay uno Ahi estaba, hay otro Eh, vamos No, me pegó la cabeza, que me estás contando Con colita ahí con la de... Se puso la pollera en serio, no, que asco, salí acá Ahi Lucho 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 Ahi están ahí, están ahí Nooo Van a reventar si, van a reventar UUU UU ¡WUUH! Sí ¡Ahh! Qué haces, idiota ¿Ahh te saca vida? ¡Clarón! Es un idiota Para, 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 120 115 Aviso que habia agua La concha de la madre Viene a tu derecha Luch Abajo A la derecha Ojo Bien Brian Esta ahi, esta ahi, ahora, ahora Bien Brian Que pujo La IQ, otra vez la IQ Yo la mate Fuerte la Ashe La Ashe la mate Que carajo puso esa ventana de mi Quien es mira Jajajaja Yo no puedo creer Yo no puedo creer como puso la mira No, esta ahi tirado a donde mataron recien a uno Que puto El terminal que era un enemigo BOOOOOM Bien Ah bien, bien, son re especiales boludo Abrieron la trampilla pero nadie la cubre Necesito No, que la surtee No, ni lo que hace Que carajo Que carajo Estaba jugando a los pokebolas No me rompa la ventana Ya me rompio la ventana, no? Ah, es mi cari, no se Ya rompio la ventana, este chupaberga Ah no? Mirá, ve que están hablando de malvo Vos no hablen así de mi amigo, ta? No, no, pará, pará Lucho Está abajo, está abajo Lucho No importa por chaviar Jajajaja Ojo que hay uno acá Ay, me rompiste la ventana Yo te estaba defendiendo rata VAMOOOOOO Que orto que tiene cuando usa los sniper Jajajajaja Me estabais poder blanquear Eso era perdido Ahí Aparte en la cabeza Eso fue cabeza No quiero decir nada ¿Perdón? ¿Qué haciste primero? Jajajajaja Nooooo Tienes cuatro ayudas vos Sorete Era mi momento de brillar No, 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 no Atrás, atrás, atrás WUHUU Me tiré Salió corriendo la muy zorra Me cago en vos Me cago en vos Toma Ash La viste en 3D Ahí, ahí se lo matas Si te asomas para la derecha Vátele No A donde, idiota No, pará No, pará No, pará No, Abel Que hijo de puta A donde A donde No, pará No, pará Tía Lo que se había hecho este loque Tomá ¡Cabecita! ¿Ca? ¿Dónde está el compañero? Super